Vamos a empezar con la canción Una bella patosía Pastorcita, por favor Ok Una bella pastorcita Caminaba por el frío Y como bella rosita Va cubierta de rocío Y como bella rosita Va cubierta de rocío Caminando va José Caminando va María Caminan para Belén Más de noche que de día Caminan para Belén Más de noche que de día Caminan de tienda Caminan de tienda No hay lugar en el mesón Todos le cierran la puerta Y también el corazón Todos le cierran la puerta Y también el corazón Caminando va José Caminando va María Caminando va María Caminan para Belén Más de noche que de día Caminando va María Caminando para Belén Más de noche que de día Buenas noches a todos y bienvenidos a la Iglesia Episcopal de Colabán Como digamos hace como ocho, si fueron como ocho noches de posada Esta noche concluimos con nuestra posada número 9 Pero eso va a ser como una pequeña posada Por eso vamos a empezar a pedir posada Good day everyone, tonight we are having like our ninth posada Mini posada, but for this reason what we are going to be doing We are going to sing a little bit to ask how you get in If you look inside your listeners, there is like an entrance It says, I fell to the ground You gotta be singing Silvia 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 En nombre del cielo, buenos moradores, veo a unos viajeros, posa esta noche. Ay, que no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sean tunantes. No sean inhumanos, déjenos entrar, que el Dios de los cielos, oh, lo premiará. Ya no pueden ir y no molestar, porque si me espado, les voy a pelear. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjeme dormir, pues que ya le digo que no hemos de abrir. Posa te pido, amado casero, por solo esta noche, reina del cielo. Pues si soy una reina, quien lo solicita, como el que de noche anda tan solita. Mi esposa es María, es la reina del cielo, mi madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque pobre la morada, la morada, reciban de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque pobre la morada, la morada, reciban de corazón. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Para todos los que están mirando desde casa o desde el trabajo. Gracias por acompañarlos y los saludos en el nombre de Jesucristo. Good evening and welcome to St. Albans Episcopal Church on this special Christmas Eve celebration. For those watching at home or at work, thank you for joining us. And I bring you greetings from the St. Albans family in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. También nos gustaría agradecer a todos los que nos ayudan a llenar nuestro altar con estas hermosas flores esta noche. Also, we would like to thank all those who helped build up our altar with these beautiful flowers tonight. Si es usted nuevo en St. Albans, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo en línea, gracias por bendecirnos con su presencia esta noche. If you are new to St. Albans, either here in person or you are watching online with us, thank you for blessing us with your presence this evening. Again, thank you for joining us and I am glad that you are here with us. For those of you joining from home, watching online, thank you for blessing us again with your presence. Now, let us prepare ourselves to worship the Lord as we begin with the opening hymn, Hark the Herald Sing. Ahora, ponemos de pie y vamos a cantar, oír un son en alta esfera. Hoy el son en alta esfera, en el cielo gloria a Dios, al mortal paz en la tierra. Hoy el son en alta esfera, en la tierra. y 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 bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Punifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu santo espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vámonos a cantar la gloria ahora. Vamos a cantar la gloria ahora. Vámonos a cantar la gloria ahora. La dulcísima canción. Las montañas se rodan como fiel contestación. Gloria y mercia sistero. Gloria y mercia sistero. Gloria y mercia sistero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pronto! ¡Me ve! ¡Para contemplar! ¡Con fin! ¡A Jesús! ¡Oh, por mí! ¡A recién nací dure! The Lord be with you. No, no, no. Siéntense por favor para la lectura de la palabra de Dios. Siéntense por favor de la lectura de Dios. A reading from the lesson from the book of Isaiah. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who lived in a land of deep darkness, on them light has shined. You have multiplied the nation. You have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest. As people at school when dividing plunder. For the yoke of their burden and the bar across their shoulders. The rod of their oppressor. You have broken as on the day of median. For all the boots of the tramping warriors and all the garments rolled in blood shall be burned as fuel for the fire. For a child has been born for us. A son given to us. Authority rests upon his shoulders. And he is named Wonderful Counselor. Mighty God. Everlasting Father. Prince of Peace. His authority shall grow continually. And there shall be endless peace for the throne of David and his kingdom. He will establish and uphold it with justice and with righteousness. From this time onward and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Praise to you, God. Ahora ponemos de pie para cantar. Venid fieles. Please stand as you are able. And let us sing. O come all ye faithful before the proclamation of the gospel. Venid fieles todos a ver el martimor de gozo triunfante del tido y amor. Venid fieles todos a ver el martimor de gozo triunfante del tido y amor. Sing, wise of angels. Sing in exaltation. Sing all ye faithfuls of heaven above. Glory to God in the heaven. O come, let us adore him. 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 El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Glory a ti, Cristo Señor. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Ese primer censo fue hecho siendo Quilinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, Ose salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque Ose era descendiente de David. Y fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba en Cinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén, había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto, se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy, les ha nacido en el pueblo de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales, y acostado en un establo. En aquel momento, aparecieron junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios, decían, Gloria a Dios en las álturas, paz en la tierra entre los hombres, que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, Vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa, y encontraron a María, y a José, y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. El Evangelio del Señor Jesús, celebremos tu bendito nombre, con himno solemne, de gran dolor. Por siglos eternos, que huevos terpenas, vení, adoremos, vení, adoremos, vení, adoremos, a Cristo el Señor. Ahora ponemos de pie, por favor, síntense por favor. Ahora vamos a tener nuestra pás de ahora. Ahora vamos a presentar a nuestro pás de ahora. Gracias. 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 Part 1, The Birth of Jesus is Announced. God sent the angel Gabriel to visit a woman virgin named Mary, promised in marriage to a man named Joseph, descendant of King David. The angel entered the place where she was and said, Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you. When she saw the angel, she was surprised with his words. She asked, What did it mean, the angel said, Mary, don't be afraid. God has been gracious to you. You'll become pregnant and give birth to a son. You will name him Jesus. He'll be great and will be called the son of the most high God. The Lord God will make him a king of the descendant of Jacob forever. His kingdom will never end. Mary said to the angels, I am a virgin. How then can this be? The angel answered, The Holy Spirit will come on you and God's power will rest upon you. For this reason, the holy child will be called the son of God. Mary said, I am the Lord's servant. May it happen to me as you have said. The Lord is with you and the Lord. The Lord is with you and the Lord. The Lord is with you and the Lord. Maria and José caminan por Posada y nace el niño Jesús. Maria, su madre, estaba comprometida para casarse con José. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, el ángel le dijo a José, Descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y no vivieron como esposos hasta que dio a luz a su hijo, al que José puso en nombre Jesús. Parte 3. The Shepherd and the Angels. There were some shepherds in that part of the country who were spending the nights in the fields, taking care of their flocks. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. Don't be afraid, I am here with good news for you, which will bring great joy to all the people. This very day in the city of David, your Savior was born, Christ the Lord, and this is what will prove it to you. You will find a baby wrapped in clothes and line and manager. Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom he is pleased. The shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us. So they hurried off and found Mary and Joseph and saw the baby lying in the man. When the shepherds saw him, they told him what the angel had said about the child. All who heard, it was amazed at what the shepherds said. Mary remembered all these things and though deeply about them. Part 4. La visita de los tres reyes magos. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente, que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Herodes le dijo, Vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto salir, iba delante de ellos. Hasta que por fin, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres, y le ofrecieron oro, incienso, y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Un aplauso, por favor. Mis hermanas y mis hermanos, eso fue el sermón. Solamente para recordarse que, esta noche, celebramos la luz que llegó al mundo. Hace más de dos mil años. Una luz y un amor que nunca podía extinguirse. Otra vez, esta luz, nunca, nadie, podrá extinguirse. Friends, tonight, what we just heard, the pageants, was our message for tonight. All I would like to remind each one of you is that tonight, we celebrate the light that came into the world more than 2,000 years ago. A light, a light, and a love that can never be extinguished. So, it is my hope that each one of us, as we go forth, we may be the light for this world. In other words, that we may reflect the light of Christ in this world. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, hagamos la luz de Dios en este mundo a partir de esta noche. Now, we're going to have our prayers of the people. Ahora, vamos a tener nuestra oración de los fieles. Please stand up on page 7 and 8 for the prayers of the people. Oremos por la iglesia y por el mundo. Onipotente Dios, concede de que cuantos confesamos tu nombre, estemos unidos en tu verdad. Vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor, en tu misericordia. Asciente nuestra súplica. Guide the people of this land and of all the nations in the ways of justice and peace that we may honor one another and serve the common good. Lord, hear in your mercy. Hear our prayer. Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia. Atiende nuestra súplica. Bless all whose lives are closely linked with ours and grant that we may serve Christ in them and love one another as he loves us. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu. En sus tribulaciones, dales valor y esperanza. Y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia. Atiende nuestras súplicas. We commend to your mercy all who have died that your will for them may be fulfilled and we pray that we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy. Hear our prayer. En el silencio pueden añadir sus propias peticiones. Señor Jesucristo, Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y concédenos la paz y la unidad de esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo, tú vives y reina ahora y por siempre. Amén. 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 Friends in Christ, the peace of the Lord be always with you. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Amén. Sentense por favor I'm just going to say just a few words Before communion I'd like to thank our teachers And all those who made the play possible tonight It was like an incredible one And we made it the last minute And thank you to all those who participated Their parents Let us bow their children Ahora queremos agradecer a los padres Los maestros Todos que nos ayudan Con la pasos de esta noche Y también sobre la comunión Cada persona bautizada En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Está bienvenida a recibir la comunión Durante la comunión Pero si quiere acercarte Pero no quiere recibir la comunión Simplemente ponen sus brazos así Eso me va a decir que usted quiere una bendición Para ustedes y para su familia Now we got in communion All those who have been baptized In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit Are welcome And encouraged to come forward During the communion But if for some reason Your piety prevents you From receiving communion You can come forward For a blessing Where you will place your hands Across your chest That will advise me For some kids Singing for us During the offering During the offering But whatever You can move You can move Noche de paz, noche de amor 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 Noche de paz Noche de paz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, posada en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, posada en el cielo. Bendito el Señor Bendito el Señor Bendito el Señor your Son For in these last days you sent him to be incarnate from the Virgin Mary to be the Savior and Redeemer of the world in him You had delivered us from evil, and made us worthy to stand before you, in him you have brought us out of error into truth, out of sin, into righteousness, out of death, into life. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó paz. Y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, y dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memoriar mío. After supper, he took a cup of wine, and when he agitated thanks, he gave it to them and said, Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this, for the remembrance of me. Por tanto, oh Padre, según su mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracia, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación, este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únelos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de él seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial, donde, con la bendita Virgen María, con San Albán y todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia y el autor de nuestra salvación. Por Él, y con Él, y en Él, y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, toda la honor y la gloria es tu, Dios Padre, ahora y para siempre. Amén. Ahora, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, oremos. Padre nuestro, que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan que cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar, porque tuyo es Él. Dios, Dios, Dios. Aleluya. Christ, our pastor, is sacrificed for us. Therefore, let us give the feast. Aleluya. Los dones de Dios, para el pruebo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y aliméntese de Él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. Amén. 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 Gracias. 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 O Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and fear apart. Till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. Your honor brings a new and glorious morn. Fall on your knees, O hear the angel voices. O night, O night, O night, when Christ was born. O night, O night, O night, O night divine. O night, O night, O night, o night. ¡Gracias! 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 Please stand. Podemos de pie y oramos. Eternos Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envianos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y ciencias de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. May Almighty God, who sent His angels to proclaim the good news of the birth of our Savior, fill you with His spirit of joy and love, and make you heralds of the good news of His gospel. And the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, descend upon you and remain with you now and forever. Amén. Now let us sing our closing hymn, Dichosa tierra proclamada, Joy to the world. Dichosa tierra proclamada, Dichosa tierraэng, Dichosa tierra proclamada, Dichosa kalo sol, ringuja wa palavra, Dichosa las mares enero y desavis de verdad, Dichosa inero y desavis de verdad, Dichosa enero y desavis de verdad, Dichosa enero y desavis de verdad, Dichosa gloria de darte, Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Elige el mundo con verdad y gracia sin igual, su amor, su vil y gran bondad, jamás tendrá su igual, jamás tendrá su igual, jamás, jamás tendrá su igual. Feliz Navidad, Merry Christmas to all, salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu, Aleluya, Aleluya, demos gracias a Dios, Aleluya, Aleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.